y aquí tenéis una vista rápida de la compra random que hemos hecho y bueno pues os voy a explicar cada uno de los productos que he comprado mirar he hecho una compra en varios supermercados uno es inglés y he comprado esta salsa de ostras que es bastante grande el bote a un precio muy económico como todo lo que hay en mi canal y mirar esta salsa es muy buena da un gustito muy bueno a muchas elaboraciones que ya iremos viendo en el canal y os la recomiendo aquí tengo una salsa barbacoa que esta es épica esta es muy 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 famosa y os la recomiendo si podéis conseguirlas porque viene para las carnes para las barbacoas para hamburguesas sobre todo para carne mira aquí tengo una salsa que esta es muy muy picante tres fuegos tres llamitas tiene así esta pues bueno nosotros consumimos muchas salsas picantes nos encanta y esta es una de las mejores que hay en el mercado y esto pues vamos a hacer unas elaboraciones muy ricas que ya iremos viendo aquí tenemos una corma en el supermercado en morrison y es bastante grande tiene 450 gramos es de picante medio va muy suave muy suave casi nada no se nota apenas y esta para un pollo está muy buena aquí tengo estas de otro supermercado de líder unos jalapeños para unas recetas mexicanas bastante exquisitas y sabrositas así que le echamos siempre un pequeño pique por ahí y aquí tengo una buena lata de chile con carne para un momento un poco rápido de hacer con unos nachos con queso y lo podemos hacer en el horno vamos en bastante en una cacerola si lo queréis para burrito bueno esto es una expectativa que lo podéis hacer bastante para bastantes cosas así que ya también la iremos probando en nuestro canal y la recomiendo porque es bastante grande y está muy buena porque hay algunas que no merecen la pena mira he encontrado en el líder también unos diferentes especiadores que ya vienen mezclados para diferentes tipos de recetas mexicanas y bueno pues sólo podemos hacer para un relleno para burritos de especial nuestra condimentar nuestra carne con este tipo de tarritos ya viene todo mezclado esta es fácil en carne con carne que es como lo de lo que he enseñado de la lata pero ya viene todo junto veis viene ajo gominos de todo un poco ya viene toda la mezcla esta sin que no nos libera mucho de estar buscando tarritos bueno un montón de tiempo y cogemos simplemente estos tarritos y ya lo utilizamos y este es de quesadilla que también está muy bueno una receta muy buena de mexicana que ya la iremos viendo y mirar pues su precio es muy barato y la larga vida es bastante alta nos va a durar tres años estos botes condimentados mirar esto se llama cranberry y esto es muy bueno pues para desayunar para una merienda esto se cuesta un poquito que ya vienen hechos y están riquísimos se abren un poco por encima se un poco de mantequilla tostadito y listo para desayunar y es rápido y veloz muy barato también igual que este que ya viene la etiqueta puesta a 35 peniques casi nada o unos panes de pita que son seis unidades vamos muy conseguidos porque esto la verdad es que son productos que lo hacen ellos los empaquetan y son bastante frescos y es muy buena calidad y estaba 35 peniques casi nada a la conversión una euro pues casi nada bueno estos son unos nades muy 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 picantes esto es otro nades de pollo estos no son normales solamente que lleváis muchas especies y es bastante picante que lo vamos a probar más adelante en un invierno bueno porque ahora hace una calor brutal y bueno he conseguido bastante tres tres productos diferentes bastante buenos bastante conocidos y nada pues voy a hacer un reto con mi marido que ya nos veréis en invierno cuando nos hace tanto calor porque si no es que nos vamos a derretir nos vamos a derretir así que entre el picante y la calor que hace como que no y este es otro que bastante bastante también conocido que también tiene un pique muy extremo a ver si aguantamos a ver si aguantamos este tiro y esta es la sorpresita que voy a tener yo para este invierno que vamos a hacer un reto a ver si la gente se anima y bueno pues pues lo hace con sus amigos que es bastante divertido entretenido y encima pues ya va cenado si consigues realizarlo así que lo he enseñado por aquí y esto se va a quedar guardadito hasta invierno aquí tengo unas empanadas que lo hacen ellos allí en el supermercado y son muy muy ricas esta es de carne guiso de carne guiso de carne la traducción a la cerveza y está muy sabrosa vamos viene imprimida en la tapaderita de estas empanadas son muy típicas británicas me encantaron cuando fui allí a conocer aquel país y la verdad es que me encantó y esta es de gravy que es una salsa de carne con pollo y es una salsa de carne el gravy que es bastante oscura porque es con huesos tostados en fin una maravilla veis ahí tenéis el nombre imprimido que la verdad lo hacen genial y tienen mucho detalle cuidan mucho los detalles y bueno esto está un poquito rota porque la verdad es que ya no quedaba bastante y tuve que coger esto pero bueno me hubiera gustado enseñarosla con más vista y mirar que monería de rallador he comprado por nadie menos porque toda esta compra está basada en unas grandes ofertas que he aprovechado y he podido he podido conseguir bueno pues para que hagamos muchas respetitas en nuestro canal mirar que cuqui mirar que cuqui el embellecedor de oro así envejecido mirar que monería de lenguas para rebañar de silicona vamos espectacular y bueno no tenía yo una varilla que no me rayarán la los fondos de la sartén así que adquirido esto es una manga pasteleras que viene un par de 10 mangas me parece si de 10 mangas de 10 unidades y bueno pues para que hagamos nosotros recetitas porque ya se me estaban acabando y mirar esta colonia me la he encontrado me ha encantado ahí lo estoy diciendo huele de maravilla pero estupendamente y me ha costado súper barato no voy a decir los precios porque si no es un poco loco está reduciendo los precios de libras a euros pero vamos fiarse de mí porque esta compra es demasiado económica y bueno es un poco aleatoria no como hemos llamado random un poco una compra un poco aleatoria y bueno pues voy a enseñar un poco la parte de la cámara y voy a enseñar estas cervezas son británicas bueno escofesa británicas y están brutales tostadas son muy antiguas porque esta fábrica se vamos está en actividad desde muy 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 antigua y es una marca que os la recomiendo si podéis conseguirla en alguna zona internacional que no tengáis muy a mano este tipo de de supermercado que los hay pequeñitos en zonas de barrio y eso que se van animando y hay productos de muchos países que podemos probar y curiosidad los sabores y aquí tenemos una que se llama King Gowling que la también es antigüilla pero no tanto como la otra y la verdad es que la etiqueta la imprimación de la etiqueta es muy guapa y nada pues os animo que podáis conocer estos productos y un besito y seguirme en mi canal todos los sábados vídeo aquí